María Teresa Arizabaleta ha sido por más de 50 años una de las feministas caleñas que más ha trabajado por la reivindicación de los derechos y la igualdad de las mujeres. Y lo ha hecho desde la Unión de Ciudadanas de Colombia. La Unión de Ciudadanas de Colombia es un grupo de mujeres que luchamos por el voto. Mujeres de distintos departamentos del país luchamos por el voto que fue muy difícil. Ni liberales, ni conservadores, ni comunistas. Esta mujer en compañía de otras valientes también creó la Ruta Pacífica de Mujeres en contra de la violencia contra la mujer a causa del conflicto. Estamos aterradas con la violencia, con las pandillas y creamos la Ruta Pacífica de las Mujeres por la solución negociada del conflicto armado. Somos más de 300 mil mujeres en esto. Casada y con cinco hijos es una de las más grandes feministas de nuestro país que hoy trabaja para que mujeres golpeadas por el machismo y la guerra cuenten sus historias a través de la obra La Verdad de las Mujeres que será lanzada esta semana en nuestra ciudad. Cada 10 minutos una mujer es violentada sexualmente. Oír a estas mujeres que decían todas que habían sido agredidas cuatro y cinco veces. En esta investigación participaron mil mujeres. ¿Qué se encuentra en La Verdad de las Mujeres? Encontramos una cantidad de dolor, una cantidad de miseria, una cantidad de abusos, una cantidad de... Uno no se puede explicar que el patriarcado sea tan cruel. Yo creí que era una porquería, pero nunca pensé que fuera tan cruel. ¿Para qué sirve la verdad de las mujeres si la violencia en contra de ellas continúa? Nosotras estamos dando una respuesta a esas mujeres que tuvieron el valor de romper el silencio. Nos sirve para que Colombia sepa lo que está pasando. Es que los investigadores que habían luchado por esto no alcanzábamos... No le digo que yo llevaba 70 años y no es la mitad lo que dice aquí. Entonces yo estoy convencida de que esto va a servir para que Colombia se dé cuenta hasta dónde hemos sufrido las mujeres. Con este libro se busca quitar las culpabilidades que la sociedad machista le ha otorgado a las mujeres. La mujer siempre es la culpable. Mira, yo creo que llegó el momento en que Colombia diga no más. Y nosotras decir ni una mujer más, ni una mujer más violentada. Nosotras tenemos dignidad. La Verdad de las Mujeres será presentada este jueves 20 de febrero a las 5 de la tarde en la Biblioteca Departamental. Una obra para aquellos y aquellas que quieren luchar en contra de la violencia contra la mujer. Los hombres se mueren o se van. Nosotras nos quedamos con la familia, con los hijos, sin recursos y sin tierra y sin amor. Nosotras cargamos con la guerra. Lean esto, oigan esto, oigan lo que ha sido esta guerra con las mujeres. Entonces, por favor, no más.